Los cuentos de Peppa la Cerdita. ¡Saltemos juntos! Somos los excelentes héroes. ¡Héroes! ¡Héroes! Hoy, Peppa y sus amigos son héroes superpoderosos. En el parque. Tengan cuidado, villanos. ¡Soy Susy Superfuerte! ¡Soy Peppa la Cerdita Voladora! ¡Soy Mega Pedro! ¡Puedo controlar el viento! ¡Y yo soy Super Danny! ¡El más mejor del mundo! ¡Wow! ¡Ya me siento protegido! Parece que alguien necesita ayuda. ¡Héroes excelentes! ¡Vamos! Peppa y sus amigos, imaginen que tienen superpoderes. ¡Los patos están atascados en el lago! ¡Poder de viento al rescate! ¡Estás a salvo, pato! ¡Oh, no! ¡Alguien está atrapado en la cueva! ¡Muy bien, Susy Superfuerte! Ahora, Peppa imagina que la bola de George está atascada en un árbol muy alto. ¡No temas, George! ¡Te traeré tu pelota! ¡Aquí tienes! ¡Fresa para ti! ¡Disfruta del helado! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh, Super Danny al rescate! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Mi héroe! ¡Gracias, Tony! ¡Vamos, héroes! ¡Es hora de ir a casa! Peppa no quiere volver a casa aún. ¡Ay, no! ¡Es el cerdito malvado! ¡Ay, no! Finge que papá cerdito es un supervillano. ¡Los héroes excelentes jamás me detendrán! ¡Debemos trabajar juntos y usar nuestros superpoderes para detenerlos! ¡Los héroes excelentes son muy excelentes trabajando juntos! ¡Vengan aquí! ¡Oh! ¡Hagan un sernido! ¡Oh! ¡Mi capa se atascó! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡El parque está a salvo del cerdito villano! Me parece que los héroes merecen un helado para celebrar. ¡Yo los traeré! ¡Zooom! A Peppa y a sus amigos les encanta jugar a los héroes en el parque, tanto como a papá cerdito. Hoy, George y papá cerdito van al supermercado. ¡Qué gran excursión extraterrestre al vacío del espacio! ¿Dónde está mamá cerdita? Se supone que nos recogerá con el auto. Bueno, mientras esperamos, si quieres puedes subir al cohete espacial. ¿Y yo? Las llamaré rápidamente. Peppa y mamá cerdita van camino al supermercado, ¡Pero están atascadas en el tráfico! ¡Alto! ¡Avance! ¡Alto! ¡Esto es brillante! ¡Alto! ¡Hola, papá cerdito! ¡Estamos en camino! ¡Solo están reparando la carretera! ¡Vamos! ¡Probemos los demás juegos mientras esperamos! ¡Bien! George se divierte en el sapo saltarín. Y Peppa se divierte en el auto saltarín. ¡Rebota! 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 Los juegos y el auto giran para todos lados. ¡Gira, gira, 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 gira! Y arriba y abajo. ¡Oh, sí! ¿Hasta qué? ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Hola, papi! ¡Hola, George! ¡Hola! Lamento llegar tarde. No pasa nada. George se divirtió mucho repiqueteando, remotando y girando en todos estos juegos. Pero es hora de irnos, George. ¡Oh, cielos! George no se quiere ir. Se está divirtiendo mucho en los juegos. No te preocupes, George. El auto es tan divertido como los juegos. ¡Puede girar! ¡Y rebotar! ¡Y repiquetear! A George le encanta el viaje de vuelta a casa. A todos les encanta el viaje de vuelta a casa. Cuando sea grande, jugaré al fútbol todos los días. ¡Con robots! ¡En un barco pirata! ¡En el espacio! Hoy, Peppa y sus amigos se dibujan a ellos mismos de cuando sean grandes. ¿Qué has hecho tú, Susie? ¡Estás allá! ¡Y estoy en la luna! ¡Seré un astronauta! ¡Y saltaré todo el día con mis amigos a mi hija! ¡Pero, Susie! Si vives en la luna, no podremos vernos. ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Volaré de vuelta en mi cohete todos los días! ¡Y haremos un gran! ¡Viva de espaguetis! ¡Oh! ¡Fío! ¿Qué has hecho tú, George? ¡Cielos! George no ha dibujado nada en su papel. ¡Puedes dibujar lo que desees, George! ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Serás un pájaro? ¡No! ¡Volarás un veloz avión! ¡Guau! ¡Ah! ¡Entonces atraparás a los ladrones! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡Mmm! ¡Todo eso vuela! ¡Cuando seas grande, quieres volar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz! ¡Con todas mis mejores amigas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y también seré... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Campeona de charcos de lodo en todo el mundo completo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy, Peppa y su familia van al centro de escalada. ¡Ja, ja, 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 ja! Todo es muy alto, ¿no creen? Creo que iré con George a probar algunos de los más bajos. ¡Ja, ja, 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 ja! Papi tiene miedo a las alturas. Bueno, mientras se divierta, es lo principal. Pero no se preocupen, hay arneses y cascos para protegerse. Parece que quedamos nosotras, Peppa. ¡Sí! ¡Vamos, mami! Lo primero que hay en el centro es un tobogán muy alto. ¡Wow! ¡Es el tobogán más alto que vi en mi vida! ¡Sí! ¿Cómo subimos a la cima, señorita liebre? Solo deben sentarse aquí abajo, sujetarse a la barra. ¡Sujétate fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo las llevaré hacia la cima. Solo sujétense cuando quieran deslizarse. Ah, ¿solo soltar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Diviértanse! Peppa y mami están cada vez más arriba y más cerca del tobogán. Ah, quizás vas tú primero, mami. Podemos contar hasta tres e ir juntas. ¡Ok! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Woo! ¡Woo! Papi, ven a probar esto, es enorme. Oh, no, gracias. A George y a mí nos gusta este, ¿no? ¡Woo! Ahora tocan los escalones resbaladizos. Deben tener muy buen equilibrio para caminar por aquí y no caerse. Pero si se caen, estas hogas los atraparán. Perfectamente seguros. ¡Oh, es un poco de... ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Ups! ¡Oh! 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 ¡Horra! ¡Lo hice! ¡Muy bien, Peppa! Papá Cerdito y George se divierten por su lado, en escalones más pequeños. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Por último, Peppa y mami han llegado a la carrera de escalada. La primera persona en llegar a la cima de la pared y tocar el timbre será la ganadora. ¿Estás bien, Peppa? Creo que yo también le tengo miedo a la altura, mami. Oh, está bien. Podemos bajar si quieres. Oh, tenía muchas ganas de tocar el timbre en la cima. Oh, Peppa. Debes sentirte orgullosa por haber intentado. Siempre puedes volver a intentar la próxima vez. Oh, oh. Ah, me ganaste otra vez, George. Peppa, ¿por qué no vienes y escalas con George hasta este timbre? ¡Oh! ¡Poi! Esto es muy divertido. Y no te da miedo la altura para nada. A Peppa le encanta el centro de escalada. A todos les encanta el centro de escalada. Hoy, Peppa y sus amigos visitan la fábrica de pasta dental. Y así es como se hace la pasta dental, ¿entendieron? No, 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 no. Oh, bueno, es más importante saber cómo cepillarse los dientes. ¡Vamos! La fábrica de pasta dental tiene juegos divertidos para enseñarles a cepillarse los dientes. Muevan la pasta dental. Presionen el botón para que salga la cantidad justa. ¿Y cuánto es la cantidad justa? ¡Pasar una pequeña cota! ¡Bien! ¡A intentarlo! ¡Pasar una cota sensacional de pasta dental! ¡Muy bien! Peppa es muy buena en este juego, pero George está confundido. ¡No, si no, George! ¡Te ayudaré! ¡Para el cepillo de juguete! ¡No en tu boca! ¡Muy buen trabajo, chicos! ¡Síganme! Ahora, cepillaremos los dientes para que queden limpios. ¡Busquen restos de comida! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Te tengo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cepillen hasta que queden brillantes! Peppa es muy buena en este juego, pero George está confundido. ¡No, George! Debes cepillar los dientes grandes, no los tuyos. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Han quedado blancos como perlas! ¡Oh! ¡Solo queda un paso más! ¡Debemos enjuagar el cepillo con agua! ¡Así! ¡Piu! 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 ¡Oh! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! ¡A todos les encanta este juego! ¡Pero George se moja a sí mismo! ¡Apunta hacia allá, George! ¡Al cepillo! ¿Qué pasa, George? ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieres cepillar tus dientes! George no estaba tan confundido. Solo quería cepillar sus dientes. ¡Está bien, George! ¡Nos darán bolsitas con un cepillo, pasta dental y otras cosas! ¿Cierto, señorita Liebre? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Las bolsitas! ¡Claro! ¡Muy bien! Solo denme un segundo. ¡Hablen entre ustedes! ¡Y aquí! ¡Gracias! ¡Gracias, señorita Liebre! ¡Recuerda, George! ¡Es tan solo una gota! Luego cepilla y enjuaga. George ama lavarse los dientes. A todos les gusta cepillarse los dientes. ¡Adiós, señorita Liebre! ¡Cuidado con los baches la próxima vez! Bueno, ¿quién sigue? Hoy, Peppa, George y mamá cerdito visitan el taller. Nuestro auto se averió, señor Toribio. ¿Puedes darnos uno nuevo, por favor? Oh, ¿pueden intentar repararlo? ¡Claro! ¡Tomen asiento en la sala de espera! ¡Lo repararé enseguida! Hay muchos juegos en la sala de espera. ¡Mira, George! ¡Se ve justo como el taller de gran perro! ¡Hay algo detrás de la puerta azul! ¡Es un auto azul! ¡No! ¡Aparca aquí, por favor! ¡Iré enseguida! Hay un camión amarillo detrás de la puerta amarilla. Y una moto roja detrás de la puerta roja. ¡Aparca! ¡Estaré contigo enseguida! ¡Oh! ¡Un auto deportivo verde! ¡El taller de juguetes está cada vez más ocupado! ¡Y también el taller real! ¡Este camión amarillo está averiado! ¡La moto está sucia! ¡Y aparcaremos el auto verde arriba! ¡Pip, pip! ¡Oh, cielos! ¡El auto verde está atrapado entre otros autos! ¡Mmm! ¡Es un rompecabezas! ¡Hay que mover autos para hacer espacio! ¡Ahora podemos mover el auto verde a la cima! ¡Bien! ¡Su auto está listo! ¡Oh! ¡Tan rápido! ¡Bien! ¡Quedó como nuevo! ¡Gracias! Pero, ¿cómo lo sacaremos? El auto quedó en medio de otros autos. ¡Oh! ¡Y es un rompecabezas! ¡Como nuestro taller de juguete! ¡Movamos el auto verde y el azul! ¡Buena idea, Peppa! Peppa y George le dicen al señor Toribio y al gran perro qué autos deben mover, como en su taller. ¡Ahora mueve el camión adelante! ¡Y la moto hacia atrás! Ahora, mamá cerdita puede sacar su auto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Le dimos a otro bache! Pero el buce ha roto y el auto está atrapado otra vez. ¡Oh, cielos! ¿Cómo lo sacaremos ahora? ¡Con una grúa! ¡Buena idea, George! ¡Usaremos una aún más grande! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡No es nada! ¡Ahora, ¿cómo volvemos a ingresar? A Peppa y a George les encanta resolver rompecabezas. Hoy, Peppa y su familia están en el museo y aprenderán sobre dinosaurios. ¡Lo siento! ¡No quise asustarte! ¡Así es como los dinosaurios saludan! Bueno, ¿quieren conocer a un dinosaurio real? En nuestro nuevo cuarto de viaje en el tiempo, podemos retroceder a la era de los dinosaurios y conocerlos. ¡Dinosaurio! 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 Quiero decir, sí, claro, señorita Diego. ¡Sí! El cuarto de viaje es en el tiempo que lleva el pasado, cuando los dinosaurios aún vivían. ¡Wow! Ok, debemos asegurarnos de viajar de forma segura hoy, ¿ok? Manos y pies dentro de la máquina todo el tiempo. ¡Oops! Si quieren ver más de cerca, usen estos binoculares especiales. ¡Y no se olviden! ¡No pisen las mariposas! ¿Por qué alguien querría pisar una mariposa, señorita Liebre? ¡Te sorprenderías, Peppa! ¡Todos listos! ¡Vámonos! La máquina del tiempo de la sonrita fue en el tiempo de los dinosaurios y los dinosaurios años atrás. ¡Y eso será suficientemente! ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Claro que sí! Hay mucho que ver en la jungla de dinosaurios. ¡Miren! ¡Es un volcán! ¡Wow! ¡Y muchos pterodáctilos voladores! ¡Qué lindo! Pero hay solo una cosa que a George le interesa ver. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Oh, ya aparecerán. Recuerden que los dinosaurios reales eran más grandes que este, George. Y hablando de ellos... Oh, cielo. El dinosaurio da más miedo de lo que George creía. Y pausa. Lo siento, George. Mi dinosaurio amigo no quiso asustarlos. Así es como ellos saludan, ¿recuerdan? Quizás debemos rugir para saludarlos también. Así sabrá que somos amables. Lo bueno de viajar en el tiempo es que podemos volver a intentarlo. ¿Listo para darle otro chance, George? ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Listo, George? ¡Una, dos, tres! ¡Lo lograste, George! George está feliz porque Peppa lo hizo sentirse valiente. ¿Quieres ir otra vez? ¡Muy bien! Y George está muy feliz por haber conocido a un dinosaurio. Hoy, Peppa y sus amigos están pasándola muy bien en el centro de juegos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pequeño, creo que el bullicio y el ruido es mucho para George. Encontremos un lugar más tranquilo para calmarnos. ¡Ah! ¡Soy a donde podemos ir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los colores y las texturas esponjosas y suaves siempre me ayudan cuando hay mucho ruido. ¡Qué bien! ¡Ahora hagamos las respiraciones profundas juntos! ¡Inhalen! ¡Exhalen! ¡Ahora relajen sus nervios! Susy Oveja y Papá Cerdito se sienten muy relajados, pero George no está muy calmado. ¡Oh! ¡Mira esto! ¿Quieres ir a ver, George? ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¿Nos vamos a algún lado? El cuarto de calma tiene juguetes muy especiales. ¡Mira esto! ¡Y esto! ¡Squish! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esto, George! ¡Wow! ¡Me encanta mi manta suave! ¡No! ¡No sé si a George le gusta esto! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Síganme! Peppa descubrió otra parte del cuarto de calma que a George puede gustarle. ¡Mmm! 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 ¡Hojas crujientes! ¡Mmm! ¡Me siento súper... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Exhala! ¡Relajada! ¡Mmm! Podemos hacer... ¡Ugh! ¡Respiraciones otra vez! ¡E inhalen! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¿Te sientes más tranquilo, George? Es importante tomarse un momento de calma cuando todo se vuelve caótico. Creo que George se siente bien aquí. ¿Podemos quedarnos un rato? ¡Ja, ja, ja! Por supuesto. Hay algo para cada uno en el cuarto de calma. A George le encanta la naturaleza y ama a su familia y amigos por ayudarlo a sentirse mejor. ¡Mmm! 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 No te preocupes Peppa. Hay un baño justo aquí. Hoy, Peppa necesita ir al baño con urgencia. Y es un baño muy sofisticado. ¿Dónde está el baño? Peppa está... no sé dónde está. ¡Aquí! ¿Tienes que ir al baño, George? ¡No! ¡Listo! Ahora, a lavarme las manos. Para que queden bien limpias. Ahora, ¿dónde estará ese botón? Este parece ser el correcto. Peppa encendió el secador. Quizás es... este. O quizás... este. Solo queda un botón que todavía no han intentado. Oye, el botón debe ser... este. Todo listo. George, ¿estás seguro de que no quieres ir al baño antes de irnos? ¡No! ¡Maravilloso! ¡Vámonos! Pero, mami, quedó todo desordenado. No pasa nada. El baño es tan sofisticado que solo debemos dar un paso afuera. Y como un arte de magia... ¡Tadá! El lujoso baño se hace a solo. Este baño es... ¡Genial! Peppa y su familia van de regreso a casa. Pero, George, está inquieto. ¿Qué pasa, George? ¿Quieres ir al baño? Pero acabamos de ir al baño. Está bien. Volvamos. Espero que puedas aguantar, George. George está desesperado por usar el lujoso baño. Todos están desesperados por usar el lujoso baño. Creo que te has silenciado. ¿No te oímos? Hoy, mamá cerdita está en una videollamada. Bueno, retomaremos luego. Mientras tanto... Perdón. Debo silenciar por un momento. Hola, mami. Estamos aburridos. ¿Quieres jugar? Estoy un poco ocupada. Estoy en una videollamada. Queremos una videollamada. ¿Por qué no le piden a Papá Cerdito que les prepare una? Vamos, George. Papá Cerdito prepara una videollamada con Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito. Hola, Peppa. Y hola, George. Quiero verme en pantalla, George. George, ¿nos oyes? ¿Dónde está Peppa? Estoy aquí. Peppa se unió a la llamada desde la tableta de Papá Cerdito. ¡Retomemos la charla, Abuela y Abuelo! ¿Retomar? ¿Qué significa eso? Seguro debemos tocar uno de esos botones. ¡Oh! ¡Ese no era! Papá Cerdito se ha puesto un filtro. ¡Son robots! George es un muñeco de nieve. ¡Yo soy un amor! ¡Espaghetti! Hay muchos filtros divertidos para elegir. ¡Mucho mejor! ¡A dos pepas, Peppa! ¡Ahora hay dos pepas en la videollamada! ¡Hace un poco de eco, Peppa! ¡Llamemos a mami! ¡Uh! ¡Está silenciada! ¡Hasta yo sé eso! ¡Lo siento! ¿Dónde está Papi? ¡Estoy aquí! ¡Dinosaurio! Ahora, todos están en la videollamada. Y todos son dinosaurios. La semana está lista. ¡Ya es hora de colgar! ¡Adiós, Abuela! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Oh! ¡Adiós! Bien, suficientes pantallas con hoy. ¡Retomaremos más tarde! ¡Dinosaurio! Hoy, Mamá Cerdita llevó a Peppa y a George de visita a una tienda de juguetes. ¡Hola! Busco a una mami y a dos pequeños para ir a una tienda especial de juguetes. ¿Los han visto? ¡Nosotros! ¿Sí? Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, no! Aquí podrán crear su propio juguete especial. ¡Desliza para elegir! Puedes elegir un robot, una princesa, un monstruo bueno o un... ¡Dinosaurio! ¡No sabía que te gustaban los dinosaurios! ¡Dinosaurio! 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 ¡George ama a los dinosaurios! ¡Son sus favoritos! ¡Supongo que sabemos qué elegirá! ¡Diviértanse! ¡Buena elección! ¡Qué bonito! ¡Un astronauta! ¡Un monstruo! ¡Un superhéroe! Peppa y George aman hacer sus juguetes. ¡Les gusta hacer cosas muy diferentes! ¡El mío es un robot! ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! ¡Ahora con un poquito de magia! ¡La maquinará sus juguetes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora deben elegir la ropa de sus juguetes! ¡Hay muchas prendas para elegir! ¡Pero Peppa y George creen que sus prendas son perfectas para sus juguetes! ¡Oh, bien! ¡Perfecto! ¡Aquí van! ¡Cielos! ¡La máquina de juguetes escogió las prendas equivocadas! ¡La máquina mezcló la ropa, señorita liebre! ¡Oh, sí! ¡Aún así me resultan divertidos! ¡Y muy creativos! ¡Volar es divertido! ¡Espéranos, Peppa! ¡Wiii! ¿Qué hay en este cuarto? ¡Una máquina de juguetes nueva! ¡Párate justo en el medio, Peppa! ¿Qué hace? ¡Quédate quieto! ¿Qué fue eso? ¡Tarán! ¡La máquina hizo un pequeño juguete que se ve como Peppa! ¡Mira, George! ¡Soy pequeña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wiii! ¡Oh, y tú también! A Peppa y a George les encanta crear sus juguetes, pero a George le encanta hacer un juguete también. ¡Santo cielo! ¡Alguien se ha robado mi sofisticado sombrero! ¡Hola, hola, hola! ¡Soy el oficial Teddy! ¡Estoy aquí para ayudarte! Peppa y a Peppa y sus amigos juegan a policías y ladrones con sus juguetes. ¡Dinosaurio! ¡Yo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lo has robado, señor robot! ¡Queda arrestado! ¡Oh! ¡No! ¡Te llevaré a la prisión! ¡Gracias, oficial Teddy! ¡A Teddy le encanta ser policía! ¡Ahora no tengo ningún juguete para jugar! ¡Oh, cielos! ¡Traeré los autos! Todos los juguetes están listos para una carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo! ¡Estás yendo muy rápido, sapito! ¡Quedas apestado! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pero sapito iba ganando la carrera! Ahora, el búho de Susy preparó una fiesta de té. ¡Aquí tiene su té, señor! ¡Con el dinosaurio de George! ¡Hola, hola! ¡El té está muy caliente! ¡Quedas asestada, señora Dolly! ¡Oh! ¡Pero no quiero ir a prisión! Ahora, el dinosaurio de George juega... ...sin nadie más. ¡Hola, hola! ¡Eres muy, muy desordenado! ¡Quedas adornado! ¡Oh, oh, oh! ¡Dinosaurio! ¡Qué divertido! ¿A qué podemos jugar ahora? ¿Dónde están los juguetes? ¡Estoy de la casa! ¡Ay, cielos! Los amigos de Peppa no se ven muy felices. No quisimos hacerlos enojar. Teddy y yo solo queríamos ayudar. Nosotras deberíamos ir a prisión. Oh, quizás nadie va a prisión. Y tú y la oficial Teddy nos ayudan a todos. Como los policías reales ayudan a las personas todos los días. ¡Buena idea, mami! ¡La oficial Teddy está aquí para ayudar! La oficial Teddy se asegura de que todos estén bien en la carrera de autos. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Con mucho cuidado? ¡Ya! ¡Que disfruten la fiesta de té! ¿Quieres un poco más de té, sapito? ¡Ya no está tan caliente! ¡Gracias, oficial Teddy! Y por supuesto, que se prueben todos los sombreros. ¡Bien! ¡Los regaderos urbantes! Peppa y su familia se suben a un nuevo juego de parque de agua. Este bote los paseará por un hermoso jardín. Su trabajo será regar todas las flores. ¿Con qué, señorita liebre? ¡Con esto! Ojalá nuestras regaderas hicieran esto. ¡Spoosh! ¡Splash! ¿Te habló, mami? ¡Oh! ¡Claro! ¡Divierta! ¡Qué placentero! ¡Mamita! 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 Peppa y George deben usar las regaderas para regar cuantas flores le sean posibles. ¡Te ayudaré, George! ¡Es una tarea muy difícil! ¡Aquí hay una! ¡Listo! ¡Apunte! ¡Sí! ¡Bien hecha, George! ¡Logó una flor en su primer intento! ¡Es cada vez más difícil! ¡No pasa nada si erras en alguna! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! A Peppa, este juego le resulta bastante difícil. ¡Sí! ¡Necesitas ayudas! ¿Dónde estoy? ¡Oh, sí! ¿Está todo bien, Peppa? George está buscando todas las flores y yo no... Sé que es difícil, pero está bien si George es mejor que tú en algunas cosas. ¡Pero yo soy mayor! Y yo soy mucho más grande que tú, Peppa. Pero tú eres mucho más rápida que yo. Y tienes más cositas. A veces no se trata de quién es mayor, sino de hacerlo juntos. Y cuando lo hacemos juntos, definitivamente tienes aún más cositas. De acuerdo. ¡Sí! A George le da un poco de miedo. No pasa nada, George. Es falsa. ¡Lo siento, Flor! ¡No estás siendo amable con mi pequeño hermano! ¡Yas! ¡Yo lo haré! ¡Vamos, George! ¡Debemos hacerlo juntos! ¡Eres muy bueno en este juego! ¡Sí! ¡Lo estamos logrando! ¡Bien hecho, Peppa y George! Peppa y George han regado las flores. Y ambos aman las regaderas zumbantes. ¿Lo ven? Ambos hacen un muy buen equipo. ¿Equipo? ¡Hola! Peppa y su familia piden el almuerzo en una tienda de sándwiches. Peppa, no pedimos en el mostrador de la tienda de sándwiches. ¡Oh, sí! Pedimos en las pantallas especiales. ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Por qué no eliges un sándwich, Peppa? ¡Oh! ¡Puedes seleccionar los condimentos para tu baguette tocando las imágenes! ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero una enorme baguette! ¡Por favor! ¡Lechuga, tomate y mucho queso! Peppa le está agregando mucho queso. Y su sándwich es cada vez más grande. ¡Sé que tienes hambre, Peppa! ¡Pero eso es mucho queso! ¡Oh! ¡Ok! Ahora presiona el botón Enviar para que el cocinero prepare el pedido. Los cocineros recibieron el pedido de Peppa de la máquina y ya están preparándolo. ¡Se ven deliciosos! ¡Y con mucho queso! ¡Es el turno de George de elegir su sándwich! ¡Mira! ¡El menú de niños trae una sorpresa especial! ¡Sorpresa! George ya quiere ver la sorpresa especial. Ahora es el turno de mamá servita. ¡Pediré! Con tomate, champiñones, cebollitas, dos fetas de queso, aceitunas, sin pepino, medio pimiento rojo y una pizca de picante en una baguette con semillas. ¿Has dicho pepino? ¡Sorpresa! 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 Supongo que puedo probar sabores nuevos. Peppa y George disfruten de su almuerzo mientras esperan el sándwich extra especial de mami. ¡Mmm! ¡Tiene mucho queso! ¡Oh, dinosaurio! ¡Wow! Están preparando el sándwich de mamá servita. Es más grande de lo que creía. ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Estoy lista, mami! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Oh! No sé si podré comer todo esto yo sola. ¿Quieren un poco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un poco picante! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Pero muy sabroso! ¡Mmm! ¡Es mi nuevo favorito! A todos les encantan sus sándwiches, incluso si no son como los habían pedido. ¡Te entregan para Mamá Cerdita! Hoy, Mamá Cerdita recibió un paquete. ¡Oh! Gracias, señorita Liebre. Es exactamente lo que es. A pesar de George, les encantará. Mamá Cerdita ordenó una máquina de hacer paletas y... ¡Tiene forma de pincel! ¡Pensé en que podríamos usar la fruta del jardín del abuelo para preparar las deliciosas y saludables paletas! ¡Sí! ¡Hola, señor pingüino! ¿Cómo funciona? ¡Oh! ¡Ya me acuerdo! Tuve una así cuando tenía su edad. Lo que hay que hacer es... ¡Ay, mejor solo! Mamá Cerdita no recuerda cómo funciona el pingüino para hacer paletas heladas. Tal vez deberíamos mirar las instrucciones. ¡Oh! Sí. Necesitamos hielo para las paletas heladas. El hielo va aquí y después... ¡Giramos la manija! ¡Uh! Oui! ¡Eh! Suena muy... ¡Gruñante! ¡Bien! ¡Oh! Ahora sí levantamos el... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡El hielo está ablando! Ahora añadimos la fruta. ¡Mmm! ¡Form blowsas! ¡Mis favoritas! Ahora ponemos el hielo y el mix de frambuesa y hielo en los moldes. George tiene los paletas. Los esperemos para agarrarlas. Buen trabajo, George. Y ahora solo queda esperar a que se congelen. Hagamos las paletas mientras esperamos. ¡Sí! Arándanos, los favoritos de mi mamá. Yo quisiera de aquí. Y bananas. Peppa y su familia pasan el día preparando paletas heladas de frutas y divirtiéndose mucho. Pero en un momento… ¡Oh, no! No hay más frutas. ¿Qué haremos ahora? ¿No se supone que necesitan mucha fruta de mi jardín para su razón sabrosa y saludable? ¡Oh! ¡Sí! ¡Más paletas! Temo que no podremos hacer más paletas para ustedes dos. ¿Por qué no? Porque tendremos que hacer lugar en el congelador comiéndonos todas las paletas. ¡Sí! 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 Me encanta hacer paletas heladas, en especial las sabrosas y con frutas. ¿Oye? Peppa es… ¿un científico? ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al Museo de Ciencias! ¡Oh! Peppa y sus amigos van al Museo de Ciencias con la señorita Liebre. Necesito la ayuda de todos para resolver problemas científicos muy difíciles. ¡Sí! Primero, debemos ver cuál es la mejor forma de construir un puente para este auto, con solo estos materiales. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Hay muchas cosas! ¡Oh! ¡Bastoncillos! ¡Seré el primero en terminar el puente! ¡Oh! Tal vez necesitamos algo más fuerte. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh! 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 ¡Eureka! ¿Qué es Eureka, señorita Liebre? ¡Oh! ¡Oh! Los científicos decimos Eureka, cuando descubrimos algo como esto! Todos! ¡Eureka! ¡Eureka! de color verde. ¡Pepa! ¡Estás azul! ¡Oh! ¡Debemos encontrar una hoja verde! Pero no hay ninguna verde. Pero el amarillo y el azul hacen verde. ¡Eureka! ¡Así es! ¡Podemos mezclar colores para crear nuevos! Peppa y sus amigos están listos para el problema de ciencia final. ¿Podemos ir a los toboganes, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Debemos descubrir cuál es el tobogán más rápido! ¡En parejas, por favor! Peppa y sus amigos toman un saco y eligen un tobogán. ¡Listos! ¡Ya! El tobogán de césped es rasposo para ir rápido. ¡Tatatán! Y el tobogán de tela es aún peor. ¡Y más lento! ¡Y vamos! Pero el de plástico es suave. Así que es muy rápido. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Resolvieron todos los problemas científicos! ¡Eso se llama experimentar! ¿Y qué decimos cuando lo resolvemos? ¡Señora Gacela! ¿Cómo nos bajamos? ¡A todos les encanta experimentar! Hoy, Peppa y su familia irán a la competencia de pasteles en la fiesta del pueblo. ¡Ya quiero ver los pasteles! ¿Qué hace este zapato aquí? No es un zapato. ¡Es mi pastel, Peppa! Esta competencia es de pasteles que lucen como otras cosas. Si el pastel no se ve como pastel, la gente se confundirá. ¡Es la idea! ¿Quieres ayudarme a seleccionar cuál es el mejor pastel que no luce como pastel? ¡Sí, por favor! Peppa intenta engañar a Papá Cerdito con un pastel que parece un teléfono. ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es un pastel! ¡Muy graciosos! ¿Quieres una taza de té, mami? ¡Claro! ¡Gracias! ¡El té está hecho de pastel! ¡El pastel te engañó! ¡Felicitaciones a la zanahoria más grande! ¡El premio es para la gran zanahoria! ¡No para el pastel de zanahoria! ¡Pero es un gran pastel de zanahoria! Ahora, el señor Toribio entregará el premio al mejor pastel que no luzca como un pastel. ¡El mejor pastel que no luce como pastel es este! ¡Oh! De hecho, ese es mi almuerzo. ¡Ay, claro! En ese caso, el ganador es... ¡Este! ¡Es muy realista! ¡Este es... ¡George! ¡Hasta yo me confundo ahora! ¡Oh, no, no, no! ¡El ganador es... ¡Este! Mamá Oveja ganó el primer premio. ¡Oh! Pero... Se parece a un pastel de chocolate, pero en realidad es de fresa. ¡Oh! Peppa, ¿nos puedes alcanzar el trofeo? Sí, aquí tienes el trofeo. El trofeo también es de pastel. Y ahora todos comerán una porción. A todos les encanta comer pastel que no luce como pastel. Ahora, ¿dónde dejé mi sombrero? Y a todos les encanta confundir el pastel. Es hora de dormir. Pero George no puede. Y por lo tanto, Peppa y papá cerdito tampoco. ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de buenas noches. Hay un libro que no leímos. Lo guardamos en caso de emergencia. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Así es. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. ¡Cuento! Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Súper Peppa! Sí, Súper Peppa. Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse. ¡Oh, oh! Un buen día, se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad. El gigante no paraba de saltar. ¡Te ayudaré! Súper Peppa encontró al gigante saltarín. ¡Dinosaurio! ¡Oh, claro, George! El dinosaurio saltarín. ¡Súper Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar! ¿Se lo pidió amablemente? Sí. ¡Oh, discúlpeme! ¡Señor dinosaurio, aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. Es para que se duerma. ¡Oh, qué relajante! Pero la música despertó al dinosaurio aún más. ¡Súper Peppa intentó dormir al dinosaurio con un tibio baño. Intentó con un cómodo pijama. También intentó contar estrellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya probamos todo eso. No hay nada más que intentar. El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi, pero... ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? Hoy, Peppa y Susy juegan en la casa del árbol. ¡Oh, hola, Susy! ¡Puedes pasar! ¡Qué asquerosamente amable! Fingen ser adultas. Deberíamos tomar un delicioso té. Cielos, qué inestable está el tiempo, ¿cierto? Alguien llega a la puerta. Siento interrumpirlas. Tu mamá vino a buscarte, Susy. Pero íbamos a tener una fiesta de té como adultas. ¿Podemos dormir en la casa del árbol, abuelo? ¡Sí! ¡Claro que puedes! Tú y Susy pueden dormir en la casa del árbol y el abuelo cerdito y yo acamparemos afuera para cuidarlas. Peppa y Susy están muy emocionados por dormir en la casa del árbol. Aquí tienen sus bolsas de dormir, almohadas y unos peluches. Y la mejor parte, un proyector de estrellas. ¡Tarán! ¡Todo listo! Ajá. Supongo que no necesitamos esto. El abuelo cerdito está emocionado por dormir en la tienda. Oh, tal vez yo sí. Una vez que la vuelvan a amar. Es hora de dormir. La abuela y el abuelo cerdito se van a su tienda. Buenas noches. Estaremos aquí si nos necesitan. ¡Mira, Susy! ¡Mi sombra es enorme! ¡Bú! ¡La mía parece un pájaro! ¡La mía es una mariposa! ¡Pero qué fuerte! ¡Abuela cerdita! ¡Te necesitamos! ¿Todo está bien? ¡Hoy más un ruido muy fuerte! ¡Cielos! ¡Santos cielos! ¡Es un monstruo! No, no hay monstruos aquí. Es el abuelo cerdito roncando. A Peppa y a Susy les encanta dormir en el árbol. ¿Qué, qué, qué es todo esto? ¡Cielos! Aún con los estruendosos estornudos del abuelo. Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. Se dirigen a la caja a pagar sus compras. ¡Lo siento! Tengo que ir al baño. Pueden usar el autopago si quieren. En el autopago, puedes escanear y pagar las compras por ti mismo. ¡Es un robot de compras! ¿Quieren ayudar a escanear las compras? ¡Sí, por favor! Hola, clientes. Hola, robot de compras. Coloquen las bolsas en la zona adecuada. Ah, bolsa. ¡Sí, George! El bolso de mami es una bolsa. Esta bolsa no es la correcta. El robot pide las bolsas de compra. Esta bolsa es correcta. Por favor, escaneen las compras. Ítem no escaneado. Vuelva a intentar. Oh, um, pip. Ítem no escaneado. Vuelva a intentar. Hay una larga fila esperando para usar el robot de compras. Ítem no escaneado. No funciona. Ítem no escaneado. Ítem no escaneado. Ítem, 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 ítem. Escaneado. ¡Sí! Por favor, coloque 10 jugos en la zona de bolsas. 10, no necesitamos tanto jugo. Ah, cancelar jugo. Añada más jugo. Coloque 60 jugos en la zona de bolsas. No, cancelar, cancelar. Oh, esto debería funcionar. Oh, mamá cerdita es buena con las computadoras y los robots. ¿Cómo escaneamos esto, mami? La piña no tiene un código pegado para escanear. Busquemos en la pantalla. Piña de árbol, no. Piñones, no. Ah, piña. Aquí está. Sí. Ítem muy liviano. Oh, um, y ahora. Y muy pesado. Error, 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 error. ¡Alto! Presionen el botón del costado. Todos en el supermercado intentan ayudar. Muchos errores. ¡Ay, no! El robot de compra se averió. Lo siento, estoy de vuelta. ¿Quién sigue? ¡Yo voy, yo! ¡Nosotros! ¡Yo, yo! ¡Oh! 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 ¡Excelente! A todos les gusta ir de compras. Por favor, escaneen sus compras. Pero no a todos les gusta el robot. ¡Bien! ¡Ajá, aquí hay uno! ¡Bien! Hoy, Peppa y su familia van de visita al centro comercial. ¡Oh! Nosotros nos bajaremos aquí. Aparcaré y me uniré a ustedes. Si es que encuentro un sitio. Todos van a la tienda de juguetes a comprarle un regalo a bebé Alexander. ¡Hay muchos juguetes! ¡Sí! ¿Qué crees que le pueda gustar a bebé Alexander? ¿Un juego de básquet? ¡Oh! ¡Un lanzabolas! ¡Pop! ¡Pop! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esta máquina de karaoke! ¡Ja, ja, ja! ¡Karaoke! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son muy divertidos. Pero no sé si son juguetes para bebés. ¡Tendremos que seguir buscando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Papá cerdito, por fin encontró un sitio para aparcar. ¡Oh, cielos! Pero el sitio para aparcar es pequeño y no puede salir del auto. Tendré que dar una vuelta otra vez. ¡Wii! ¡Wii! ¿Qué encontraste, George? ¡Es igual al sitio para aparcar! ¡Aparcar! A George le encanta este juguete. ¡Sube! 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 A bebé Alexander le gustan los autos, pero es muy bebé para este juguete. ¿Y qué tal esta pelota, George? ¡No! ¡Sube! 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 ¡Oh, también este lindo oso! ¡No! ¡Wii! A George ningún juguete le parece bien para bebé Alexander. ¿Qué hay de estos zonajeros? ¡No! ¡Rum! ¡Rum! A George solamente le gusta el estacionamiento. ¡Mira esto, George! ¡No! ¡Oh! ¡Fiel! Es el regalo perfecto para bebé Alexander. Llevaremos este, señorita Lieta. Me pregunto, ¿dónde aparcó papá Cerdito? ¡Hola a todos! A todos les gusta comprar juguetes. ¡Oh! ¡Sube! 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 Pero a papá Cerdito y a George les encanta el estacionamiento. ¡Listos o no! ¡Allí voy! Hoy, Peppa y su familia juegan a las escondidas. Mamá Cerdita debe buscarlos. ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré a encontrar a Peppa y a George ahora! ¡No sé dónde podrán estar escondidos! ¡Busquemos en la cocina! ¿Dónde está la tetera de té? ¡Ganamos, George! ¡Somos los mejores del juego! Peppa y George están buscando un nuevo escondite. ¡Vamos al cuarto bajo las escaleras! ¡Puede ser nuestro escondite secreto! ¡Oh! ¿Dónde podrán estar, papá Cerdito? Creo que nunca los encontraremos. ¡Mami y papi deben estar buscándonos por todos lados! ¿Tendremos que seguir buscando, mamá Cerdita? Ya aparecerán... ¿Galletas? Peppa y George se quedan en su escondite secreto por un rato. Y un rato más. ¡Ah! Y mucho rato más. Creo que nunca nos encontrarán. ¡Podríamos buscar juguetes! ¡Así no nos aburrimos! ¡Aquí no! ¿Dónde están? ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¿Dónde están? Peppa y George están llevando muchos juguetes a su escondite secreto. ¡Salgan, salgan de donde quiera que estén! Mmm... ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿De dónde salió esto? ¡Papá Cerdito! ¿Estás bien? ¡Oh! 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 Así, mucho mejor. ¡Dinosaurio! ¿Dónde crees que están Peppa y George? ¡No están debajo de las escaleras, claro! Peppa y George son los mejores jugadores de todo el mundo. A todos les encanta jugar a las escondidas. A Peppa y a George les encanta su escondite secreto. Hoy, Peppa y su familia van al aeropuerto. Viajarán a Italia en avión. ¿Todos vienen a Italia con nosotros? ¡Debe ser un avión enorme! ¿A dónde debemos ir? Por aquí, para el avión a Italia. ¡No se preocupen! ¡No hay lluvia! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No se alejen! ¡Pasaportes y tickets, por favor! ¡Ciao! ¡Señorita Rabi te saludó en italiano! ¡Ciao! ¡No sabía que hablabas italiano! ¿Cómo estás, señores cerditos? Papá cerdito no habla italiano, pero aprende con una aplicación. ¿Calcini? ¡No, gracias! ¡Ya tengo calcetines! ¡Te ves diferente, mami! ¡Es una foto! ¡Aquí están los pasaportes de Teni, dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Gracias! ¡Pasaremos sus maletas para asegurarnos de que tengan el peso adecuado! ¡Adiós, maleta! ¡Felices vacaciones! ¡Oh, cielos! ¡Esta maleta está muy pesada! ¡Deben quitarle algo para que pese menos! ¡Tendremos que poner algo de aquí en otro lado! Peppa y su familia pasan por los controles de seguridad. ¡Por favor, pongan sus artículos en las bandejas y pasen por aquí! Los escándalos se fijan que no llevemos nada que no esté permitido en el aéreo. En italiano, significa avión. ¡¿Por qué no pasan juntos?! ¡Dinosaurio! ¡Oh! Olvidé estos. Lo siento. ¿Qué es eso? ¡Es una cinta transportadora! Peppa y George van por la cinta. Se mueve para ayudar a las personas a que lleguen hacia donde van más rápido que caminando. ¡Hay muchísimas tiendas! ¡Y una silla de masaje! ¡Última llamada para el vuelo a Italia! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡El avión se está yendo! A Peppa le encanta ir de vacaciones con su familia. Y más le gusta divertirse en el aeropuerto. Hoy, Peppa y sus amigos visitan la tienda de dulces. ¡Hola, señorita Liepe! Quisiera comprar toda la tienda, por favor. ¡Aquí tienes mi moneda! Peppa y sus amigos tienen una moneda cada uno para comprar un dulce. ¡Aquí tienes mi moneda! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Pero temo que no alcanza para comprar toda la tienda. ¡Sí! Una moneda es perfecta para probar las nuevas máquinas de dulces. ¡Oh! 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 Elijan una máquina, inserten la moneda en la ranura y presionen el botón rojo. ¡Mmm! Son más sabrosos y saludables. ¡Ricas fresas! ¡Parecen cabello! ¡Tienes razón! ¡Tengo una cola de caballo de fresa! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Emily Elefanta encontró una máquina de paletas arcoiris. En esta máquina, hay que presionar los botones para elegir tus sabores favoritos. ¡Mmm! Amarillo banana. ¡Oh! ¡Vamos las manzanas rojas! ¡Oh! ¡Y las frambuesas rosas! ¡Y arandas azules! ¡Y las manzanas verdes! ¡Les gustan todos los sabores! ¡Muchas frutas! ¡Miren! ¡Es un gran bol girador! ¡Es una máquina de algodón de azúcar! ¿Por qué no insertas la moneda y lo pruebas? ¡Sabe a coco! ¡Y se ve como tú, Susy! ¡Ahora se parece incluso más a ti! ¿Qué es eso? Solo hay una manera de saberlo. ¡Pensé que era una máquina de dulces, no una máquina de dinero! ¿Puedo usarla para comprar dulces de verdad? ¡No hace falta! ¡Esa moneda es un dulce, Peppa! ¡Es una moneda de chocolate! ¡Chocolate! ¡Bien! ¡A Peppa le encantan los dulces de la tienda! ¡A todos les encantan los dulces de la tienda! ¡Hola! ¡Hola! Peppa y su familia van a una tienda de globos a comprar un globo especial para la fiesta que harán en el jardín! ¡Señorita liebre! ¡Queríamos un globo ecológico, reciclable y dulce! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Globos! La tienda de globos está repleta de globos. ¡Ah! ¡Señorita liebre! ¡Pam! ¡Oh! ¡Pam! ¡Oh! 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 ¡Me encontraron! ¡Estoy perdida entre los globos desde el martes a la mañana! ¡Debe ser hora de almorzar! ¡Es miércoles, señorita liebre! ¡Oh! ¡Cómo sea! ¡Aquí tienes tus globos ecológicos, reciclables y lujosos! ¡Listos para la fiesta! ¿Todos? ¡Pero solo queríamos uno! ¡Oh! ¿Aquí dice mil globos para la fiesta de mamá cerdita? ¡Pero no necesitamos tantos! ¡Y no podemos desperdiciarlos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Podemos compartirlos! Peppa y su familia darán los globos que sobran a todos en la ciudad. Uno para ti. ¡Ay, gracias! Y para ustedes dos. Aquí tienes un globo rojo y uno verde para ti. Solo nos quedan 992. Nos llevará todo el tiempo del mundo. Tenemos que ir a preparar la fiesta. ¡Tengo una gran idea! ¡Tomen algunos globos y síganme todos! ¡Bien! Es hora de la fiesta y los invitados ya están llegando. ¡Hola, Susi! ¡Aquí tienes tu globo! ¡Gracias! ¡Bam! ¡Bam! La señora liebre usó los globos para convertir la fiesta en el jardín en una fiesta de globos. ¡La señorita liebre puede hacer todo con un globo! ¡Y a todos! ¡Aquí tienes! ¡Se parece a mí! ¡Y este se parece a mí! ¡Es una carrera de globos! ¡Cuidado, papi! ¡No se preocupen si revientan un globo! ¡Tenemos muchísimos extras! ¡Pam! ¡A todos les hubiese gustado la fiesta en el jardín de mamá cerdita, pero más les gustó la fiesta de globos. ¡Hoy, Peppa y su familia van al Museo de Ciencias! ¡Están muy emocionados por ver una exhibición sobre imágenes! ¡Estos no son imanes! ¡Son peces! ¡Estos peces son de metal, Peppa! ¡Y podemos pescarlos con estos imanes! ¡Cañas de pescar! ¡Solo con el papel del abuelo cerdito! ¡Sí! ¡Tengan cuidado! ¡Los imanes pueden ser pegajosos! Peppa y George pescan muchos peces de metal. ¡Y antojos de metal! ¡Y llaves de metal! ¡Y todo tipo de objetos de metal! ¡Al no! ¿Me puedes devolver mi reloj? ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí están... ¡Oh! ¡O quizás no! Usen los imanes para que el slime llegue al final de la línea. ¿Qué es el slime? Quizás este botón nos dé slime. ¡Imanes listos! ¿Preparados? ¡Ya! ¡No tiene pedazos que se me caer! ¡Estoy llenando! ¡Estoy llenando! ¡El ganador es... ¡No veo quién es el ganador! ¿Qué fue eso? ¡Mira, George! ¿Pero qué tienen que ver nuestras fotos con los imanes? ¡Ajá! 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 ¿Qué te parece, papi? ¡Es genial, Peppa! ¡Oh! ¿No de nuevo? A todos les gusta aprender sobre imanes en el Museo de Ciencias. Bueno, excepto a papá cerdito. ¡Rica comidita! ¡Rica! ¡Rica comidita! Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. ¡Es un tipo de restaurante especial llamado Buffet! Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer. ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante Buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? ¡Los espaguetis son mis favoritos! ¡Claro que sí! Pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! ¡Tienes mucha hambre, Peppa! ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Ay, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. Un panqueque, por favor, señor robot. ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! Abuela Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! ¡Gracias, señor robot! Pero ahora Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuela Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, Abuelo! No debiste preparar tanto jugo. ¡Siempre puedes volver a servirte más! A Peppa le encanta el restaurante Buffet. Y a George le encanta el jugo de naranja. Hoy, Peppa y su familia están mirando una película de aventura en el cine. ¡Papi! ¡Quiero ir al baño! ¡Oh, bien! ¡Vamos, Peppa! ¡Oops, lo siento! ¡Pepa, permiso! ¿Está todo bien, Peppa? ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Tarán! Bien, volvamos a la película. ¡Ay, cielos! Hay muchas puertas coloridas en el cine. Peppa y papá Cerdito no recuerdan por qué puerta habían salido. ¡Oh, creo que fue por la puerta azul, papi! Detrás de la puerta azul dan una película de sirenas. Susie Oveja está en el cine con su madre. ¿Ah? ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Oh, me encantan las sirenas! ¿Podemos ver esta película, papi? Tal vez otro día. ¡Mira! ¡Una puerta rosa! Probemos allí. No veo a mamá Cerdito ni a George. En la puerta rosa, el señor Toribio y la señora Vaca están mirando una película romántica. ¡Ella siempre lo amó! ¡Aquí no! Definitivamente esta no era... Veamos la puerta amarilla. La puerta amarilla lleva el cuarto de proyección donde trabaja la señorita Libre. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo aquí? Fuimos al baño y ahora no recordamos cuál era nuestra sala. Bueno, aquí es donde se proyectan las películas, pero ustedes no pueden verlas aquí. No se preocupen, podemos buscarla juntos. ¿Su película tenía dinosaurios? A George le encantaría ver esa película, pero no es la que estábamos mirando. ¿Acaso una comedia? ¡No! ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¡No! ¡Aquí guardamos el azul amigo! ¡Ups! ¡Lo siento! No pasa nada. Sucede todo el tiempo. ¡Eso suena como nuestra película! ¡Vamos, papi! ¡Gracias, señorita Libre! ¿Por qué tardaron tanto? Fuimos a buscar palomitas. A Peppa le encanta ver películas de aventura con su familia. Pero a Peppa también le gustan las aventuras que tiene con papá cerdito. Hoy, Peppa y su familia visitan la tienda de disfraces. Están buscando un disfraz para Halloween. Espero no haber llegado muy tarde para el disfraz. ¡Siguiente! ¿Puedo darme un traje de vampiro, por favor, señorita Liebre? Lo siento, Peppa. Recién vendimos el traje de vampiro que quedaba. No pasa nada, Peppa. Encontraremos otro disfraz que sea igual de bueno. ¿Cierto, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Vamos a ver! Peppa se prueba diferentes disfraces. ¡Tarán! Uno de limón. Los limones no dan miedo como los vampiros. Se prueba otro de flor. ¡Qué dulce! Es dulce, pero no da miedo. Hasta uno de un... Lápiz, cielos, pero... ¡Qué extraño! ¿Tiene algún... disfraz tenebroso de más, señorita Liebre? Lo siento. Están agotados. Quizás queden partes de disfraces tenebrosos. Puedes crear un nuevo monstruo, Peppa. ¡Sí! ¡Vamos! Peppa y George buscan partes con las que hacer un disfraz tenebroso. ¿Qué te parecen estos dientes de monstruo? ¡Tengo dientes tenebrosos! ¡Mira, Peppa! ¡Alas de vampiro! ¡Muy tenebrosos! Las colas de dinosaurio son muy tenebrosas, George. Sombrero, pinturas y telarañas tenebrosas. ¿Por qué no te las pruebas? Peppa se prueba su nuevo disfraz de monstruo. ¡Cielos! ¡El disfraz más tenebroso que vi en mi vida! ¡Es perfecto! Peppa se siente tenebrosa con su disfraz de Halloween. ¡A Peppa le encanta crear disfraz tenebrosos! Pero a Mami y a Papi les parece que el precio también es bastante tenebroso. Hoy, Peppa y George están a cargo de un restaurante. ¡Hola! Tenemos una reserva en el... Hermoso restaurante, dice. ¡La señora Mami y el señor Papi! ¡Ajá! ¡Llegan tarde! ¡Por aquí, por favor! Prepararán una cena romántica para Mami y Papi. ¿Vienen de muy lejos? Bueno, oh... Había mucho tránsito trabado hoy. Sí, el tráfico fue... ¡Tomen el menú! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! Creo que empezaré con la ensalada. ¡Oh! ¡Yo también, por favor! ¡Sale enseguida! George trabaja sin parar en la cocina. ¡Bien hecho, Chef George! En verdad, sí es muy romántico. ¡Hola! ¡Dos ensaladas deliciosas! ¡Oh, claro! ¡Un cumplido para el chef! ¡Sí, exquisita! ¡Gracias! ¡George prepara el plato principal, espagueti! ¡Hola, Chef George! ¡Un comido para el chef! ¡Exquisita! ¡Me recuerda a una de las cenas de nuestras primeras citas! ¡Mis ensaladas especiales son una leyenda! ¿Les gustaría escuchar música romántica? ¡Sí, claro! ¡Tienes! ¡Vamos, George! A Peppa y a George les gusta tocar música romántica. ¡La, la, la! ¡Romántica! Y más si es bien fuerte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Quiero decir, bravo! ¡Muy bien, George! ¡Los dejaremos solos! ¡Un poco de paz y... ¡Los espagueti! ¡Bon apetito! ¡Sí! ¡Un poco de paz y... ¡Paz! ¡El total sería dos mil millones de monedas, por favor! ¡Oh, qué barato! ¡Gracias, Peppa! ¡Un placer! ¡Y gracias a ti, Chef George! ¿Ahora qué harán con todos los platos? ¡Oh, no! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches, mami y papi! ¡Corre! ¿Pero apenas son las cuatro y media? El hermoso restaurante Dino Cena está cerrado. ¡Oh, no! ¡Qué barato! Hoy, Peppa y George juegan en el arenero. Peppa está jugando con los autos. Tiene un camión de bomberos, una ambulancia, una excavadora y... ¡George! ¿Dónde está el auto de policía? El auto de policía se perdió en la arena. ¿Dónde lo pusiste, George? ¡Policía! ¡Está bien! ¡Lo buscaremos juntos! ¡Será una... ¡Ajá! ¡Una aventura! ¡Ventura! Peppa y George simulan estar en un gran desierto de arena. ¡Usaremos el camión de bomberos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wii! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! Peppa y George usan el camión de bomberos para buscar en la arena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Calor! ¡Fío! ¡Yo también! ¡Bebamos algo! ¡Wii! Por suerte, la manguera tiene... ¡Jugo de naranja! ¡Ja, ja, ja, ja! A Peppa y a George les encanta el jugo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Tenemos que hallar el auto de policía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por ahí! ¡Eso parece ser... ¡Policía! ¡Sabía que lo hallaríamos! ¡Sí! ¡Ventura! Ahora debemos sacarlo... ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Wooow! ¡Esto va a tomar mucho tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde vas, George? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres un gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa y George hallaron el auto de policía. ¡Vinu, vinu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes dónde está la excavadora, George? Parece que tendrán que tener otra aventura para encontrar la excavadora. Esta noche, mamá y papá cerditos irán a comer por el Día de San Valentín. Mamá cerdito pidió un taxi. ¡Ya casi está aquí! ¡Bien! ¡Su auto la espera, madame! Mamá cerdita pidió sin querer un taxi especial llamado limusina. ¡Oh! ¡Una limo! ¡Qué romántico! ¡Y con cosquillas! ¿A dónde vamos, damas y caballeros? A la casa de los abuelos cerditos, por favor, señorita Lieve. Peppa y George irán a cenar. ¡Cena! Ok, tranquilos, chicos. Ah, esta música me recuerda a Venecia. ¡Qué viaje tan maravilloso! ¡Ahora es una limo disco! ¡Esto no estaba en Venecia! ¿Quieres chocolate, mamá cerdita? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Podemos, papi! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Oh! ¡Ok! ¡Pero no mucho! Peppa y George aman el chocolate. Quizás demasiado. Bueno, creo que probaré esta. ¿Podemos poner la música disco otra vez? ¡Hasta que lleguemos a la casa de la abuela y abuelos cerditos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Disco! ¡Disco! ¡Hola! ¡Feliz día de San Valentín para todos! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Vamos! 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 ¡Están haciendo una disco de San Valentín! ¡Sí! ¡Como esa vez en París, abuelo cerdito! Todos aman celebrar el Día de San Valentín, pero a mamá y a papá cerditos les encanta la disco limusina en especial. ¡Cuatro entradas, por favor! ¡Cuatro palomitas, por favor! ¡Cuatro bebidas, por favor! Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! No vemos esa película de fantasmas. La nuestra es divertida y nada tenebrosa. Las películas de terror son solo para adultos. ¡Oh, disculpen! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa. El asiento de George se pliega aún si está sentado. ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita Liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. Gracias, señorita Liebre. ¡No hay problema! ¡Yo otra vez! ¡Oh! ¿Quién tiró las palomitas? ¡A George no le gusta que el cine quede a oscuras. ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película. Deberíamos llevar a George afuera. ¡Pero no pueden perderse la película! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que el villano dé menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¡No! ¡No! ¡Miedo! ¡No! ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre. ¡Feliz! ¡Sú! ¡Feliz! ¡Lo siento! A todos les encanta ir al cine, y a George le encantan las películas con finales felices. Hoy, Peppa está disfrazada para la fiesta especial de Suzy Oveja en el bus de fiestas. ¡Otro aterrizaje a salvo! Hay mucho para hacer en el bus de fiesta. ¿Has visto a Suzy? ¡Ya soy, Suzy! ¡No soy un alien de verdad! ¡Y yo soy un robot! ¡Yo una estrella! ¡Yo soy una princesa espacial! ¡Zap! 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 ¡Bienvenidos todos a bordo! ¿Están listos para la fiesta espacial? ¡Sí! Hay una pista de baile, comida espacial deliciosa, y claro, juegos espaciales. ¿Quién quiere jugar a pasar el paquete en el espacio? Cuando la música se detiene, deben quitarle una capa de papel. ¡Es tu turno, Dani! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Mis manos de robot no pueden abrir! ¡Así es! ¡Hay muchos juegos que los robots no pueden jugar! ¿Cómo? ¡Atrapar la estrella fugaz! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Atrapen! ¡Casi! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Oops! ¡Juguemos a un juego nuevo! ¡A pegarle el ojo al alien! ¡Ojará! ¡Les cubriremos los ojos! ¡Así no pueden espiar! ¡Y ahora! ¿Hay algo que los astronautas y los aliens y las estrellas y los robots y las princesas puedan hacer juntos? ¡Si todo se pone en el cinturón, podemos despegar en 3, 2, 1! ¡El bus de fiesta está despegando como una nave espacial real! ¡Me encanta volar por el espacio! ¡Miren! ¡Un plato volador! ¡A todos les encanta viajar en el bus! ¡Es un alien, un robot y un astronauta! ¡Y a todos les encanta volar por el espacio! ¡Vamos equipo supermercado! ¡Ya tengo el carro! ¡Ya tengo la lista de compras! ¡Dinosaurio! ¡Bien! Hoy, Peppa y su familia están en el supermercado. ¡Mami! ¡Ya pasamos la comida! ¿Por qué tu bolsa hace tanto ruido? ¡Estamos aquí! ¡Wow! Hoy iremos a una parte especial del supermercado, la estación de recarga. ¿Pero cómo llevamos la comida? ¡Ajá! ¡Con esto! En la estación de recarga, todos llevan sus envases y los recargan con alimentos. Ok equipo, papi y yo leeremos la lista. Peppa y George recargarán los envases. ¿Lista? ¡Sí! Cuando terminemos, el premio será... ¡El almuerzo! ¡Sí! ¡Vamos! El primer producto es... ¡Arroz! ¡Aquí! ¡Oh! George, necesitamos un envase para el arroz. Es un envase de huevos, George. ¡Oh cielos! Peppa y George pusieron el arroz en el envase para huevos. ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cereal! ¿Ese no es para la leche? ¡Es perfecto, George! ¡Solo volcamos un poquito! ¡Gracias por limpiar, dinosaurio! ¡Ahora la leche! La botella de leche ya se usó para poner el cereal. Y ahora no saben dónde poner la leche. George cree que lo mejor es usar el envase para jugo. ¡Buena idea, George! ¡Ay! ¡Siguiente! Ahora viene... ¡Ah! ¡El jugo de naranja! ¡Ah! Peppa y George acaban de usar ese envase para la leche. Tendremos que usar la bolsa para el arroz. ¡Oh! ¡Bibili-pabili! ¡Bibili-pabili! ¡Lo último en la lista es pasta! ¡Ah! ¡Me parece que comeremos mucha pasta! Ahora es momento de llevar las compras a la caja y pagar. ¿Qué tienen aquí? Tenemos una caja de huevos con arroz, una botella de leche con cereal, un envase de jugo con leche, pasta y una bolsa de jugo. ¡Lo de siempre! ¡Dinosaurio! ¡Ah! Y el dinosaurio de George comió un poco de cereal del piso. ¡El tren del tesoro! ¡Ven, camino! ¡Chu-chu! ¡Sí! Peppa la cerdita y Danny Perro conducen un tren lleno de oro. Plata y... ¡Brócoli! ¿Es un tesoro de brócoli? Sí, es un brócoli especial de diamantes brillantes. Peppa y Dani no conducen ningún tren. Usan su imaginación para jugar. ¡Hurra! ¡Alto! En nombre de... ¡La... ¡La dronja! ¡Ay, no! ¡Oh, Pedro Poli y Sucio Oveja pretenden ser ladrones de trenes! ¿Podemos llevarnos su tesoro? ¿Por favor? ¡No! Ah, ok. Se supone que deben robarlo, Lucy. ¡Ajá! ¡Hemos robado todo el tesoro! ¡Bien! ¿Qué hacemos ahora? ¡Escapar! ¡Oh, sí! ¡Hija! ¡Bien! ¡Vuelvan aquí, socios ladrones! Ahora, Peppa y Dani fingen ser oficiales de policía e irán a atrapar a los ladrones. ¡Sí! ¡Nos atraparon! No, no lo hicimos porque... ¡Ah... ¡Su bote puede volar! ¡Oh, oh! ¡Oh! Señora Gacela, ¿los botes vuelan? Los botes reales no vuelan. ¡Oh! Pero, si los botes imaginarios... ¡Bien! ¡Bien! Ahora, Pedro y Susi van en un bote volador. ¡Oh! 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 ¡Nuestro tren también puede volar! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Los policías, Peppa y Dani, casi atrapan a los ladrones. ¡Oh! ¡Hora de irse! ¡Oh! ¿Es un gigante? ¡No! ¡Es papá cerdito! ¡Y viene a llevarte a casa! ¡Cállate! ¡Wiii! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, Peppa? ¡Fingimos que nuestros botes y trenes vuelan, papi! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Qué imaginación que tienen! ¡Oh! ¡Ajá! ¡A Peppa le encanta imaginar! ¡A todos les encanta imaginar! Hoy, Peppa y mamá cerdita van en coches al carín, hacia Ciudad de Papa. ¡No me alcanzas, Rebeca! ¡Claro que sí! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Vamos, Peppa! ¡Aquí hay otro juego! ¡Es un juego de agua! ¡Y nos salpicará! ¡Me encanta que salpique! ¿Salpica? Mamá cerdita no sabe si le gusta que la salpique. ¿Por qué no vamos a algo que no salpique? ¿Cómo? 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 Ah... ¡Este banco! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Wiii! ¡Podemos ir ahí! ¡Más tarde! ¡Vamos, mami! ¡Sí! Todos llegaron al nuevo juego de agua. Las cataratas de apio. ¡Alto! ¡Esto salpica mucho! ¡Salpica mucho, mucho! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto es muy lindo! ¡Está yendo muy puesta arriba! ¡Salpicar! ¡Nos gusta salpicar! ¡No a todos nos gusta salpicar! ¡Yujú! ¿Les gustaría un salpicón pequeño, grande o gigantesco? ¡Uno gigantesco, por favor! ¡Sí! 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 ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cinco contra uno! ¡Allá va! ¡Sí! Las cataratas de apio son muy rápidas y salpican mucho. ¡Aquí vamos! ¡Ya estoy seco! ¡Bien! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! ¡Y salpicó mucho, mucho! ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? ¡El salpicón fue asombroso! ¡Vamos otra vez! Ahora Mamá Cerdita ama los salpicones gigantes. ¡A todos les encantan! ¡A todos les encantan! ¡A todos les encantan! Hoy, Peppa y George irán a nadar al mar en Navidad. ¿Estás ansiosa por nadar en las fiestas, Peppa? ¡Sí, mami! Recuerden, el mar estará un poco frío si es invierno después de todo. ¡Mamá y papá Cerdito aman el agua fría! ¡Está muy fría! Pero está muy fría para Peppa y George. Oh, no está fría. Está... refrescante. ¿Quieren salir? ¿Por qué no salen y esperan en la orilla conmigo? Estará mejor allí. Sí, por favor. Yo me quedo en la orilla. También. Y yo volveré al agua. ¡Tengo algo que los calentará! ¡Chocolate! El chocolate caliente mantiene a los niños calentitos. Mucho mejor. Mucho mejor. Y también ayuda a que los más grandes estén calentitos. ¿No tienes frío, papá cerdito? No. El agua fría es... refrescante. ¡Así es! ¿Acaso huelo chocolate caliente? Me encantaría una bebida caliente... ...después del agua fría. ¡Nosotros también! ¡Nosotros también! ¿A alguien le apetece una barbacoa? ¡Sí, papá! ¡Sí, por favor! Y chocolate caliente también. Si es que queda... ...a alguien le apetece una bola de calentito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Mamá cerdita y el señor Toribio están un poco celosos de la barbacoa en la playa. Nadar tanto nos dio hambre. ¿Quedó algo de comida deliciosa? ¡Perfecto! ¡Hay suficiente comida para todos! ¿Estás más calentita, Peppa? Sí. Estoy calentita y cómoda como si fuese verano. A todos les gusta ir a nadar al mar en Navidad. Pero a todos les gusta más estar calentitos y cómodos. ¡Ah! ¿Quién está listo para ir de aventura a la costa? ¡Yo! Peppa y su familia irán a pasar el día. ¡Oh, cielos! Creo que olvidé ponerle combustible. No importa. Podemos tomar el tren a la playa. ¡Bien! Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. ¡Tickets, por favor! ¡Iremos a la costa! Mami olvidó ponerle combustible al auto. ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! Creo que es hora de almorzar. Peppa, vamos al vagón de cafetería. Papá, cerdito y Peppa caminan por el tren hacia la cafetería. Aunque se tambalee. ¡Oh! Creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir. ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren! ¡Wow! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Wiii! ¡Este debe ser el vagón del cine! ¡Permiso! ¡Permiso! Peppa y papá cerdito llegaron al vagón de cafetería. ¡Ah! ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer! ¿Ese ruido es de tu barriga, papi? Me parece que el tren se averió. ¡Oh, cielos! Tendremos que tomar el bus. Ahora, Peppa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Todos a bordo! ¡Ah, sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Sí! ¡El bus también se averió! Parece que alguien olvidó el combustible. ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. ¡Fue el mejor viaje de mi vida a la costa! ¡Ya quiero saber qué nos espera de regreso! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Hala, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¿Sí? ¿Sí? Hola, señorita Liebre. Dos para la casa. Para entrar, mamá cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. Gracias, mamá cerdita. ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¿Cómo lo haces tú? Es mejor, George. ¡Wii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. Por aquí, George. Estos espejos me marean. Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. Este espejo me hace ver alta. Y tú tienes una cabeza gigante, George. ¡Ese te hace ver redondo! Este espejo me hace ver como la señorita Liebre. ¡Eso es! Porque soy la señorita Liebre. ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. Y tiene mucho viento. ¡Miren! Después del túnel, bajaremos por el tobogán. ¡Tobogán! Te ayudo, George. Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¿Cómo les fue? Perdida es muy divertida. ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida.